¡El pueblo se va a caer! ¡Va a caer! ¡El patriarcado se va a caer! ¡El pueblo 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 se va a caer con sus capítulos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señor, señora! ¡No seas diferente! ¡Se matan los mujeres desde la cara de la gente! ¡El Estado es un macho violador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!